Estamos de regreso para informarle lo que está sucediendo y nos vamos directamente a lo que la Policía Nacional Civil nos da a conocer de capturas en las últimas horas. Escuche usted por robar en una iglesia evangélica un joven de 18 años fue capturado hace algunos minutos. Tenemos aquí los datos y tenemos también por supuesto las imágenes de lo que ha robado, lo que tenemos en pantalla. Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala detuvieron a Daniel Rodríguez Concoa de 18 años cuando fue sorprendido sobre la vía pública con aparatos eléctricos que minutos antes había sustraído, había robado de una iglesia evangélica. Fue capturado en el barrio Lourdes de la quinta avenida zona 2 del municipio de Escuincla. Lo que ha robado aquí parte de lo que fue capturado, un amplificador, el sistema también de sonido y video de un DVD que fue capturado precisamente minutos después de haber robado, de haber sustraído de la iglesia evangélica Daniel Rodríguez Concoa de 18 años. Esto sucedió en la quinta avenida de la zona 2 de Escuincla en barrio Lourdes.